La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca la atención a través del SOAD a los animales domésticos, silvestres o en situación de calle que sufran algún accidente en vía pública. El representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri del Partido Conservador, autor del proyecto, señaló que el propósito es destinar un porcentaje del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a SOAD para la atención de animales que hubiesen sido víctimas de accidentes en tránsito en la vía pública. Esta iniciativa obligaría a los hospitales y clínicas veterinarias a atender sin ningún impedimento a los animales que lleguen con urgencias veterinarias, siendo el SOAD quien sirva para responder por los gastos hospitalarios del animal. Es importante destacar que actualmente el SOAD es el encargado de cubrir las víctimas humanas en los accidentes de tránsito. Con este proyecto se pasaría a destinar tan solo un 1% de los ingresos del seguro para la atención y protección de los animales. Se espera que este proyecto continúe su camino en favor de los animales. William Gustavo Loaiza, CERN, Noticias Boga.